A través de medios de comunicación ya se están dando cuenta de algunas encuestas. Hemos presentado la queja respectiva en contra de medios de comunicación y en contra de tres reporteros porque están haciendo de manera pública a través de las vías de redes de Twitter, violando claramente el artículo 223 del Código de Instrucciones y Procesos Electorales que establece que durante los tres días previos a la elección y hasta las 20 horas de este día queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio los resultados de encuestas sondeo de opinión. Esto con una clara intención justamente si nosotros vemos los twitters y las encuestas manejan cierto porcentaje de determinado candidato dentro de los tres que hay en la gubernatura. Por lo cual el día de hoy están rompiendo la veda electoral, por lo cual solicito acciones por parte de este Consejo General para que cesen de manera inmediata y que se ordene bajar esas publicaciones de las redes sociales. Es cuanto.